Por fin ya está acá Nishiyon, bien. Cuando supe que iban a hacer esta magnífica obra de arte, o al menos los Yonkoma en forma de anime, dije, wow, qué genial, y bueno, ahora vamos a ver el primer episodio. Pero no, primero, vamos a ver el tráiler, voy a ver el tráiler que no lo vi. Y vos me dirás, pero Gaby, hiciste un video sobre los animes que vas a ver y el tráiler estaba ahí. Bien observado, pero la verdad es que no lo vi. Literalmente solamente usé la barra de tiempo. O sea, me aparecía con el audio y todo, y no lo vi. Prácticamente ni la escuché, y eso es interesante. Así que, tráiler primero, serie después. Total dura tres minutos, latimosamente pensé que iban a ser siete. No sé de dónde el líquido iba a ser siete, pero, bueno, tres minutos, corto pero intenso. Y como lo imaginaba, eran los Yonkoma pero animados. Yo sé que me va a gustar mucho esto. Lástima que sea muy corto. Que no se hagan suerte, pero que no se han estado ahí. No sé quién, no sé quién solo me va a gustar. Que no se han visto los que ein照. Hay que decir que me gusta. ¡Gracias por la avión! ¡Valvemos! ¡Valvemos, ¿tú? ¡Valvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Yo estoy en el Club de Mijigasaki Estuve aquí en el радиo de las luces ¡Ah! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Cuándo me piaxe! ¡Haz el tiempo! ¿Eheh! ¿Estás grabando un video? ¿Eheh? ¡Y si se usa el 3D o el CGI! ¡Es un truco de emoción! ¿Todo todo el mundo? ¡Ah! ¿Y bueno? ¡Suscríbete la película! ¡Es muy genial! ¡Pero no lo haré! 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 ¡Casimin es el que es Kassimin! ¡Bien, Kassimin, te quiera que quiera que quiera! ¡Pero no lo haré! ¡Asimismo, lo haré! ¡No te quiera que quiera que quiera que quiera! ¡Pero no lo haré! ¿Dónde está el camino? ¿Gracias, el camino de la escuela de la escuela? ¡Dame 10 minutos! ¡No es así! ¡Pero, desculpe! ¡Esto es lo que espero que me haga con este día de hoy! ¡Hala! Sí, los fans de la escuela no saben que todos los ídolos no saben nada de escuela, ¿verdad? Si, pero no es muy bueno, creo que es que los que se pueden hacer es que no se le gustan. Entendido. Entendido. Pero... Sí, no hay nada que ver con esa imagen. ¡¿Hé? ¡Sí! ¿Quiere mostrar lo que quiero hacer en el día de la gente? ¡Eso es lo que siempre hay que tener que ver con la cámara! ¿Qué tal? O... ¿Qué tal? O... ¿Whiteboard? ¿Y eso? ¿Balanceboard? Yu-senpai, estoy muy cansada. Estoy muy emocionada. ¡Yu-san! 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 Ah... Eh... ¡Hola! ¡Takasaki Yu-san! ¡Takasaki Yu-san! ¡Yu-san! 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 ¡Voy-san! ¡Buenos! ¡Voy-san! 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 ¡Apantoso, no, no! ¡Voy-san! Es que Yu-Ali yu-san, ¿no? ¡Voy-san! ¡Voy-san! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡1人だけなんて選べないよ! y una cartela, no, quién es el hijo de puta que dice el... es canon, por fin está muy bien logrado, o sea, podía haber, podía haber sido fatal, pero está muy bien hecha en efecto, esto es cine espectacular, espectacular, yo venía con expectativas altas, pero esto ya rompió todos los esquemas no, de verdad no sabía nada sobre el 3D, o sea, no, ni vi el tráiler, imaginate para colmo, el tráiler te mostraba un CGI o un 3D o un modelado que no fue al final, al final, no fue al final, al final sino que el tráiler mostraba algo inferior a lo que es la serie en sí ahora y es increíble, además de que Hitori Takenante, Rabenayo, es canon, por fin lo hicieron canon Nishiyon cuenta como parte del canon, si el Sifas cuenta, todo va a contar más que nada porque el Sifas es el canon original de la serie de Nishiyazaki así que bueno, la verdad es que es bastante espectacular, no sé qué más decir voy a grabar todos los episodios, voy a reaccionar a todos los episodios quién sabe, capaz que sí, capaz que no, vamos a ver si Lanti se pone la gorra lo más seguro es que se ponga la gorra, pero vamos a ver por ahí hago primero el primero, como este, y después el último como hago habitualmente, ya que el último capítulo de Superstar no se pudo publicar pero sí está en Facebook, así que lo pueden ver por si quieren ver mi rachón final sobre lo que pasó con Liera así que nada más, en su decisión yo solo, cara no Irina Cartel voy a matar al que hizo la traducción decía el nombre ahí, le voy a quemar la casa así que nada más, en su decisión yo solo, voy a matar a todos los episodios